Tenemos al doctor en ciencias, Máximo Gómez Castel, bueno, tiene hasta nombre de un patriota de los que defendieron tanto la causa de la independencia, si bien no era cubano, pero sí luchó como tal. Vamos entonces con la bienvenida, doctor, que nos hable de la significación que tiene para usted como investigador con todos los estudios que ha realizado ya al respecto y como representante igualmente de la Casa de la Nacionalidad Cubana de esta fiesta para el aporte a esa identidad nacional que tanto defendemos y que nos hace únicos para todo el país. Yo creo que es un acierto de los ramenses, un acierto del doctor Armando Jal, que vayamos fuera sede de la fiesta de la cubanía. Y estamos hablando de un sentido polifuncional de la fiesta. Es decir, la conmemoración que nosotros realizamos cada año aquí desde Miami no es simplemente para bailar o para apreciar. Es también un entramado construido para reflexionar, para pasar de vista a lo que hemos hecho, para conocer por dónde anda nuestro creacer simbólico y significativo, para ver en qué sentido nuestros sentimientos y nuestras visiones se encauzan a redimensionar y engrandecer la patria, cuánto nos sacrificamos por qué Cuba sea mejor, por qué Cuba sea mejor, a pesar de todas las adversidades que podemos. Entonces, la expresión fiesta de la cubanía ya de suyo está diciendo que va desde el sentimiento y el conocimiento y el conocimiento hasta el compromiso. Y esto se da en Bayamo, se da en la región colonial de Bayamo. Y yo creo que la conmemoración por eso tiene que desarrollar espacios de análisis teórico, análisis de las prácticas culturales que los cubanos hacemos hoy, la identificación que tenemos como pueblo, es decir, un solo pueblo, desde acá, desde el oriente hasta el occidente, incluyendo la isla de la juventud. Es decir, es regionalismo de ninguna naturaleza, por eso todas las provincias están aquí, por eso tantas personas, hasta los cubanos que viven en el exterior han venido, unos para celebrar, otros para reflexionar. Tenemos aquí también, mexicanos esta mañana, interpretaba un bayamés de la Llorona, y los mexicanos... Y a México, por favor. Entonces, el arquitecto Alejandro Ortega sintió una tremenda emoción cuando vio que los cubanos sabíamos cantar bien la Llorona, y yo sentí también un hábito de la latinoamericanidad que estaba circulando ahí los peruanos, asombrados de que los cubanos y los guayameses hayamos construido este espacio simbólico desde una perspectiva de la solidaridad y la hermandad latinoamericana. Entonces, evidentemente, la fiesta de la cubanía es, como tú decías al principio, uno de los grandes elementos de la cultura nacional, porque nos corresponde hacerla así, nos corresponde tributar a la identidad nacional y saber que tenemos instalada esa visión que va desde el conocimiento hasta el sentimiento como compromiso. Es eso lo que, en definitiva, le da significado a la fiesta. Por eso creo muy bien lo que Damiana subrayaba de... Sí, sí, se originó en aquellos tiempos, pero ahora tenemos que abrir un pensamiento descolonizador, porque el pensamiento descolonizador a dónde nos conduce, a ver que no somos subalternos, que nosotros también somos originales, somos creativos, somos profundos, y sabemos plantear estas perspectivas. Pero yo creo que una de las mejores cosas que está dejando el cruzón y que está dejando el coloquio es precisamente el nivel de pensamiento que tenemos instalada. Muchas gracias, doctor. Quiero ya para ir cerrando el tema, porque sin duda uno va calando y van surgiendo muchas aristas a defender y a comentar, pero quisiera con Damiana y también que el profe de apoyo, y ya como colofón también del programa, hablar de la trascendencia del himno nacional. En ese momento cúspide, de ese 20 de octubre, después que llegan ya las tropas que liberan la ciudad de Bayamo con Carlos Manuel de Céspedes al frente y que Perucho al fin, con ese llamado del pueblo, por favor, Perucho, la letra, como lo hemos escuchado y leído tantas veces, quisiera que nos hablara de lo que significa ya 155 años de un canto que sigue diciendo el combate correr bayameses y nos llena de orgullo para Cuba y para el mundo. Sí, bien, como tú acabas de expresar, yo creo que ese aniversario que hoy conmemoramos, 155, pero yo creo que cada año, después de aquel suceso del 20 de octubre de 1868, es un compromiso de los cubanos en cada época histórica, en cada contexto histórico, en cada periodo, en cada etapa, y sobre todo de los mayameses. Yo creo que los mayameses nos sentimos orgullosos, realmente, de que ese hecho tan significativo haya tenido lugar aquí en nuestra tierra. Y estoy convencida de que nos enorgullece en cada parte donde estemos. Ahora, el hecho histórico como tal, como te decía ahorita, es un compromiso. Si para mí fueras a resumir qué significó un 20 de octubre para Bayamo desde entonces hasta la actualidad, te diría que es unidad. La unidad que convocó a todos los cubanos bajo un canto, que ese canto tenía la esencia de los cubanos en ese momento, que era alcanzar un único propósito, que era la emancipación, la independencia de Cuba. Pues el himno de Bayamo, de Belén, el himno nacional, es un canto que convoca a la unidad. Y es justamente este aniversario el que da origen a esta fiesta de la cubanía, que suceda cada 20 de octubre en la conmemoración del Día de la Cultura Nacional. Nos enorgullece todavía más, porque sabemos que la connotación no es solamente para este territorio, sino para toda Cuba. Es un 20 de octubre para toda Cuba. Incluso trasciende también los marcos de nuestro país, porque surge por vez primera la interpretación del himno que nos distingue en cada lugar donde estemos y que distingue nuestra nación. Yo creo que significa unidad, orgullo para cada cubano y especialmente para nosotros. Y creo que es un compromiso también con la historia, con la identidad, con nuestras raíces. Y de eso trata también la fiesta de la cubanía. Es decir, resaltar cada edición lo más autóctono de la cultura cubana. No solamente de la cultura de nuestro territorio, sino de la cultura cubana. Hacer confluir en esta jornada del 17 al 20 de octubre, jornada que comienza desde el día 10, porque realmente la jornada va desde el 10 hasta el día 20, en una jornada donde confluya todo, las manifestaciones artísticas, culturales, de pensamiento creativo, en función de significar ese hecho histórico que ha sido el 20 de octubre. Y conmemorar cada año que la cultura cubana es autóctona, que es auténtica, es sencillamente todo eso. Y que nos corresponde a cada generación en su momento histórico defenderla y seguirla promoviendo, porque realmente es lo que nos identifica. Muchísimas gracias, Amena. Quiero entonces para cerrar el tema que nos dé su perspectiva sobre la trascendencia del himno de Bayamo, ese himno que celebrará 155 años de ser cantado por vez primera aquí en nuestro Bayamo, el doctor Máximo Gómez. El himno es además una obra de arte, y es una obra de arte donde están presentes precisamente todo lo simbólico que representa, que en su génesis está que se canta en la iglesia. Exacto. Y que en ese canto están presentes mujeres negras y mujeres blancas. Muy simbólico eso. Está un músico como Perucho, pero está un músico como Manuel Muñoz, un mulato, que incorpora precisamente eso que nos hace a nosotros, como tú decías, únicos, distintivos, los cubanos, porque hemos fundido de una manera tan armónica todos los ingredientes de la nacionalidad para hacer una obra de arte. Exacto. No quedó nada afuera ahí. No quedó nada afuera. Talento y sobre todo con el objetivo que se hizo. Exactamente. Y sí, y haber sido presentado en la marcha, como decía Damiana, ante las autoridades y justamente ahí en la diócesis, pues fue un acto sin duda de bastante valor por parte de Perucho. Es lo que funde a la política y al arte. Por eso Daneta dice, ay, pero esa marcha, eso no es muy muy gracioso. El rapido supo que no era puro arte. Tiene todo el arte, pero detrás tiene toda la política. Y se demostró entonces el día 20 de octubre, cuando ya se reveló ese texto que montado en su caballo, pues quedó para la historia y que estaremos todos celebrando dentro de apenas unas horas acá en la ciudad de Monumento Nacional. Bueno, muchísimas gracias al doctor Castel, también a Damiana, a los demás invitados que nos han acompañado acá en el estudio, en esta emisión de perspectivas. También usted, que desde casa o el centro laboral nos ha acompañado para así todos rendirle tributo a la cultura cubana, a esa que nace con muy identidad, con mucha fuerza, desde Valladolid para todos. Una cosa que me gustaría que no quedara fuera del programa, y es que la escarapela de Cepel la recogió Fernando Figueredo, un vayamés. Sí. Y fue Fernando Figueredo quien se la entrega a Martín. Así es. Sí, lo habíamos mencionado porque justamente es un símbolo de esa continuidad y del respeto también de Martín por Cepel, que también lo demostró en varios de sus escritos, como el padre, como ese padre fundador y como el hombre de mármol, como al final dijo. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, doctor. A usted, una vez más, el agradecimiento por acompañarnos. Esperamos que siga disfrutando de todas las opciones que trae esta edición 29 de la Fiesta de la Cubanía. Así que quédese hasta el final con la programación.